Vamos a arrancar comiendo, porque ¿sabes qué? Esta semana yo he dicho que vamos a romper la dieta y vamos a ir por cosas deliciosas y ricas. Claro. Bueno, en esta semana en los platos que se hacen todas, nos fuimos a buscar los pollitos. Cuando te digo pollo, ¿cuál es tu favorito? ¿A la brasa, al horno? A mí me gusta el pollo a la brasa. Chiquita con sus papitas, su gaseosita. Bueno, en la siguiente nota te voy a mostrar la variedad de platos que se hacen a base de pollo. ¡Adelante, señorita! Continuando con los pollitos, obviamente no podíamos irnos sin visitar un legendario lugar, que es el Hikari. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Chocca? ¿Cómo estás? Feliz y gustoso, porque me han recibido así como me gusta, con los platos ya servidos en la mesa. Porque Hikari tiene ¿cuánto tiempo? 41 años. 41 años, hermano. Pero que tú todavía no habías nacido. No, es que de hecho lo hizo mi papá cuando yo todavía ni siquiera estaba en proyectos. ¡Ah, no sabía! Ah, estando enamorado todavía. Sí, valiente, valiente, mi viejo, sí. Lo hicieron en el primer local que hasta ahora luego lo tenemos que hacer en el Rima. Y este es nuestro segundo local de San Miguel. Y a raíz de este local comenzamos a migrar un poco de pollería hacia restaurante, ¿no? Entonces, sí, arrancó como pollería-sanguchería. Ya. En el año 78. 78. Yo tampoco existía, por si acaso. ¡Muy! No existía, no existía todavía. Entonces, este, y a raíz de eso, cuando ya, este, mi papá ramo de este local de acá, decidimos ampliar la carta para hacer un poco más de cocina, ¿no? El pollo saltado, imagino que tiene la base del lomo, como debería, pero normalmente, pero es como que la carne es más suave por lo del pollo, ¿no? La preparación, el procedimiento es similar, sin embargo, los ingredientes no necesariamente. Por ejemplo, algo que no tiene el lomo saltado, que sí tiene el pollo saltado, o el saltado de pollo es este, ajonjolí, aceite de ajonjolí. Tiene unas gotitas para aromatizar, dar ese sabor peculiar. Vamos a sacar la porción con el lomito, obviamente, con su arroz acompañado. Ahí está. Cebollita más. ¡Mmm! ¿A tu mamá o tu papá los dos son japoneses? Los dos son descendientes, sí. ¿Qué significa jicán? Resplandor. Continuamos entonces porque algo que me ha, así que me llama, me jala, me jala, me jala así de ese tremendo plato que tenemos acá, ¿de qué es, por favor? Una milanesa, es una pechuga de pollo. Ya. El corte se llama corte mariposa, porque no existe una pechuga de este tamaño, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que estoy diciendo. Es lo que tiene que ser, se corta, se abre, se chanca un poco, se pone un poco de empanizado, se adereza y eso es lo que va a hacer frío, ¿no? ¿Este que está acá es el? Tallarín saltado de pollo. Tallarín saltado de pollo. En cuanto a sabores, es que este tiene apio. Entonces, el apio le da un toque especial a este plato. Todo se termina salteando en el wok. Junto. Junto y se verte en el plato de esta forma, ¿no? Ahora vamos con, o sea, obviamente, si hablamos orientales, no podían dejar de lado ustedes que tener su chaufa, ¿cierto? El chaufa lo que nosotros hacemos es que lo hacemos de forma individual. Por más de que nosotros estemos sentados en la misma mesa, puedes venir con tu familia o en grupos familiares, como más de protocolo, no hay dos platos que se hagan en un mismo wok a la vez. Es que no es lo mismo saltear y flambear una porción, como en este caso del chaufa, que tres porciones a la vez, porque no se impregnaría ese flambeado dentro del sabor, ¿no es cierto? Ese es uno de los secretitos. Y ahora sí llegó la bebé. El pollo a la brasa se ha convertido, sin duda, en uno de los platos insignias de nuestra gastronomía. Sí, aparte de eso, tiene su día. Y ahora que estuvimos en pandemia, estuvimos confinados durante mucho tiempo y se nos permitió trabajar haciendo repartos, fue una locura. La gente salió a comprar pollo a la brasa. Obvio, pues hermanito, era lo que queríamos comer y no podíamos. Ya estábamos cansados del estofado y todo lo que cocinábamos todos mismos, porque queríamos nuestro pollo a la brasa. ¿Cómo hacen ustedes su pollo a la brasa? Bueno, definitivamente hay un aderezo secreto. Lo importante en el caso del pollo tiene que ver mucho con el peso, el tamaño del pollo y la forma de cocción. Yo te recomendaría la parte pierna. Parte pierna, dices tú. Vamos a darle la parte pierna. Y obviamente su pollito a la brasa no puede ir si tiene su respectiva papita frita. Poquito nomás porque estoy a dieta. Con su mayonesón y su ají respectivo, mira. Ahora, yo por protocolo y porque estoy frente a cámara, estoy comiendo así. Porque el pollo a la brasa, como lo comemos todos, estoy chupando el huecito y todo esto. Pero si tú quieres chupar tu huecito y comer así como debe ser tu pollo a la brasa, ¿tienen que ir adónde? Nos pueden encontrar en Jicari, acá en nuestro local de San Miguel, RIMAP, Olivos y La Molina o Minca. O también haciendo sus pedidos a través de nuestra central telefónica al 634-7200. Y si no lo buscan en redes, ahí te van a dar todos los links para que la gente pueda hacer sus pedidos o puedas venir acá y a disfrutar. Porque ya están atendiendo, ¿cierto? En todos los locales. Así es. Gracias.